Con la activación de cuatro equipos conformados por un médico, una enfermera jefe, un auxiliar de ontología y un auxiliar de enfermería, inició la fase piloto del nuevo modelo de atención integral en salud MAIS para los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares. El viceministro de Defensa para el G6 Bienestar, general de la Reserva Activa, José Javier Pérez, acompañado por los directores de Sanidad de las Fuerzas, fue el encargado de activar los equipos médicos a través de visitas a familias beneficiarias, a quienes se les aplicó una encuesta especializada en promoción y prevención. Atendiendo la recomendación del Ministerio de Salud, quien toma de los modelos de salud más desarrollados en el mundo, como es Suecia y Estados Unidos, que el modelo de atención debe ser preventivo y que toda la salud debe ir al paciente y no esperar que el paciente venga a los servicios de salud. Entonces, hemos implementado a partir del día de hoy el nuevo modelo de salud en las Fuerzas Militares. En policía lo lanzamos el 15 de agosto. Esto consiste en que un grupo de personas que está integrada por un médico, una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería y un auxiliar de ontología, visitan a nuestros pacientes en el sitio de residencia. Le hacen su análisis médico, le consiguen las citas en cada una de las especialidades que cada uno de los miembros de la unidad familiar necesitan y evitamos que ellos vayan a congestionar el sistema a cada uno de los sitios. Hospital militar, centros de atención, dispensarios, establecimientos de salud y demás. Pero lo más importante de eso es que trabajamos en la prevención. Me parece buenísimo para el adulto mayor porque esto nos hace para, mejor dicho, esto es para una calidad de vida y como digo yo, para una muerte digna, porque va uno a morir menos complicado. Entonces, uno tiene, todo esto que le están dando a uno también tiene que poner de su parte para recibirlo y también practicarlo, para tener una buena calidad de vida. La iniciativa del Ministerio de Defensa y las Direcciones de Sanidad Militar que comenzó en el establecimiento de sanidad Héroes de Sumapaz busca mejorar la calidad de atención y la seguridad del paciente a través de un enfoque de salud familiar, comunitaria y de gestión del riesgo.